Bienvenidos, caminantes, a los encuentros con el Nahual. Conversaciones con Carlos Castañeda Escrito por Armando Torres Abriendo los ensueños Viajesitos al Nahual En un universo energético Es importante No drenarnos Cubrir los huecos Reestructurar nuestro Ser luminoso Hoy estamos compartiendo De la parte número 1 El drenaje energético Subtitulado por Jnkoil En diversas ocasiones que pude escuchar a Carlos Él se refirió al tema de la energía Cada vez Explicó aspectos distintos De ese asunto Algunos de los cuales He reunido en este capítulo Para dar al lector Un panorama más coherente Su enseñanza O más bien La de la tradición de evidentes A la que él pertenecía Parte del hecho De que el universo es dual Está formado por dos fuerzas Que los antiguos videntes Simbolizan mediante dos serpientes Que se entrelazan Pero esas fuerzas No tienen que ver con las dualidades Que llamamos Bien o mal Dios y diablo Lo positivo y lo negativo O cualquier otro tipo de oposición En el cual podamos pensar coherentemente Más bien Conforman una inexplicable onda de energía Que los toltecas Denominaron El tonal Y el nahual De un modo axiomático Establecieron que todo lo que podemos interpretar O representarnos de algún modo Es el tonal Y todo lo demás Lo Inominable Es el nahual Para enfatizar que no se trata De dos realidades antagónicas Sino de dos aspectos Complementarios De una fuerza única A la que apodaron El águila Aquellos videntes Cotejaron el tonal Y el nahual Con los dos lados De nuestro cuerpo físico El lado derecho Y el lado izquierdo Y vieron Que así como la conformación Básica de los organismos Está estructurada Casi en su totalidad A partir de una simetría bilateral También lo están las formas En que se manifiesta La energía en el cosmos Y con ello El modo en que percibimos La vida se forma Cuando una porción De energía Libre Del infinito Que los antiguos Llamaban Las emanaciones del águila Es encapsulada Por una fuerza exterior Convirtiéndose En un nuevo ser individual Consciente De sí mismo Y vieron Que la percepción Del mundo Ocurre cuando Entra en juego Algo A lo que denominaron El punto de encaje De la percepción Aunque ese centro selector Está en operación En cada ser viviente Del universo La conciencia Deliberada De sí mismo En esta tierra Solo La consiguen En forma plena Los humanos Y un conjunto De especies Desprovistas De organización Física A la que los antiguos Llamaron Aliados La interacción Entre el hombre Y estos seres No solo es factible Es algo que ocurre Frecuentemente En nuestros sueños Los brujos La cultivan Ya que la conciencia Inorgánica Siendo mucho más Antigua que la nuestra Está llena de algo Que todos deseamos Conocimiento Dándose el trabajo De investigar Los modos De la energía Los sabios Del antiguo México Se vieron urgidos A describir A sus contemporáneos Lo que habían Descubierto En su afán Por encontrar Los términos Más adecuados Posibles Dijeron que Todo lo que existe Está dividido En claro Y oscuro A semejanza Del día Y la noche De ahí Derivan Todas las Descripciones Binarias Que se le Puedan Ocurrir A la mente Es un comando Que refleja La gran dualidad Cósmica A través De su ver Detectaron Que el mundo Energético Está compuesto De extensas Zonas De oscuridad Salpicadas Por diminutos Puntos De luz Y percibieron Que las zonas Oscuras Corresponden A la parte Femenina De la energía Mientras Que las zonas Claras Corresponden A lo masculino La inevitable Conclusión A la que llegaron Es que el universo Es casi En su totalidad Femenino Y que la energía Clara Lo masculino Es una rareza Por definición Asociaron La oscuridad Con el lado Izquierdo El nahual Lo desconocido Y lo femenino Y la claridad Con el lado Derecho El tonal Lo conocido Y lo masculino Continuando Su observación Vieron Que el acto De creación Galáctico Tiene origen Cuando la oscuridad Cósmica Se contrae Sobre sí misma Y de ella Surge una explosión De luz Una chispa Que se dilata Dando origen Al orden del tiempo Y el espacio La ley De este orden Es que las cosas Tengan siempre Un final Lo cual Implica Que el único Y perene Principio Del universo Es la energía Oscura Femenina Creadora Y eterna Asimismo El hombre Está dividido En tonal Representado Por el periodo De la vigilia Diurna Y el Nahual En sus sueños Por la noche De esta consideración Se deriva El resto De la sabiduría De los Nahuales Enseñan Que el sueño Es una puerta Para el poder Porque en última instancia Lo que nos alimenta Es la energía Oscura A la cual Vamos periódicamente Para renovarnos En consecuencia Dirigieron Todas sus fuerzas A perfeccionar El arte De tomar Conciencia Dentro del estado Del sueño A ese tipo De especial De atención Le llamaron En sueño Y lo usaron Para explorar La energía Oscura Con deliberación Y entrar En contacto Con la fuente Del universo De esa manera La observación Inicial De los sabios Toltecas Se convirtió En un conocimiento Práctico Una de las afirmaciones Más frecuentes De Carlos Era que Los juicios Que nos hacemos Sobre todas Las cosas Convierten Nuestro mundo En algo Cada vez Más predecible Hasta que La posibilidad De visitar Otros mundos Se convierte En un cuento De hadas Para El hombre Moderno Dijo En una ocasión Absolutamente Todo lo que existe Cae dentro De determinadas Categorías Somos máquinas De etiquetar Encasillamos El mundo Y el mundo Nos encasilla A nosotros Si una vez Mataste Un perro Eres el Mataperros Toda tu vida Aunque jamás Hayas vuelto A tocar uno Y esas Clasificaciones Se heredan Mencionó Una serie De apellidos Chistosos Y expresivos Que en su momento Estuvieron relacionados Con las características De una persona En particular Pero luego Fueron Legados Como una Imposición A sus descendientes Sostuvo Que energéticamente La gente Se queda Marcada Afirmó Que el ejemplo Máximo De esa propensión Absurda A clasificarnos Es lo que los creyentes Llaman El pecado De Adán Y Eva Por cuya Causa Todos somos Pecadores Y además Nos comportamos Como tales Nos hemos Convertido En carceleros Perceptuales De los demás La cadena Del pensamiento Humano Es poderosísima Hasta nuestros Sentimientos Más profundos Están catalogados Y ordenados De manera Que no se nos Escape nada Un ejemplo De ello Es el modo Como nos Enajenamos Del tiempo Real Para caer En la repetición De estereotipos Tenemos Una colección De días Prefijados El día De las madres El de los muertos El del amor Aniversarios De cumpleaños Y bodas Son como Estacas Donde amarramos Nuestra vida Para no Perdernos Y así Vamos por el mundo Dando vueltas A nuestras descripciones Cual bestias Atadas Por el pescuezo Nos contó Que en cierta ocasión Él y Don Juan Recorrían un pueblo Pequeño Al norte De México Y se sentaron A descansar En la banca Del patio De una iglesia De pronto Se acercaron Diez O doce Jóvenes Que traían Un judas Hecho De trapo Y cañas Vestido De manta Y guaraches Como un indio Lo instalaron En la plaza Del pueblo Y esa noche Hubo quemazón Todo el mundo Bebió Y todos Insultaron Al muñeco Por turnos Como parte Del ritual Con costumbres Semejantes La gente Mantiene vivo Al judas Lo rememoran Lo alimentan Lo tienen En un verdadero Infierno Con sus recuerdos Y después De quemarlo Al año que viene Lo resucitan De nuevo Para volver A matarlo La fijeza De la conducta Humana Se revela En esas rutinas Una persona Del público Pidió permiso Para hablar Y le preguntó Si su afirmación Respecto a que Al recordarlo El pueblo Mantiene vivo Al judas Era literal O solo Una metáfora Respondió Los brujos Afirman Que mientras Haya memoria Hay conciencia De ser Ya que La corriente Del pensamiento Es una inyección De vida La verdadera Muerte Es el olvido La idea De que el tiempo Corre en línea Recta De atrás Hacia adelante Es completamente Primitiva Algo que va En contra De la experiencia De los brujos E incluso De la ciencia Moderna Debido a esa Limitada Interpretación La mayor Parte de la Humanidad Es prisionera Del túnel Del tiempo Cuyo destino Es la repetición Infinita De lo mismo La realidad De nuestra condición Es que estamos Atorados Energéticamente Debido a lo que Los brujos Llaman La fijeza Colectiva Del punto De encaje Una consecuencia Notable De esa fijeza Es el modo Como nos Especializamos Al prepararnos Para una Profesión Por ejemplo En lugar De acrecentar Nuestros alcances Lo habitual Es que terminemos Volviéndonos Individuos sedentarios Aburridos Sin creatividad Y sin motivación En unos pocos años Nuestra vida Se vuelve Tediosa Pero lejos De hacernos Responsables Y cambiar Le echamos la culpa A las condiciones Uno de los hábitos Más graves Que nos impone Nuestro inventario Es el de contar A los demás Todo lo que hacemos O dejamos de hacer Es parte importante De la socialización Queremos generar Una imagen Exclusiva De nosotros Pero esa imagen Termina por Amoldarnos A la expectativa Ajena Convirtiéndonos En imitaciones De lo que pudimos ser Una vez Que nos dan Por hechos Tenemos que seguir Ciertos esquemas De conducta Aun cuando nos tengan Hartos O no creamos En ellos Porque cualquier Intento de cambiar Nos pone de cara Contra la pared La mayoría De las personas Se sienten vacías Cuando no tienen Amores o amigos Pues han construido Su vida Sobre una base Superficial De relaciones Y no les queda Tiempo Para analizar Su destino Lo malo Es que Por lo común La amistad Se basa En el intercambio De intimidades Pero una premisa De las relaciones Mundanas Es que Todo cuanto Digamos Algún día Será Usado En contra Nuestra Es triste Que quienes más Nos importan Sean al mismo tiempo Nuestros peores Dolores de cabeza Los brujos Sostienen Que hablar De nosotros Mismos Nos hace Accesibles Y débiles Mientras que Aprender a callar Nos llena De poder Un principio Del sendero Del conocimiento Es hacer De la propia Vida Algo Tan imprevisible Que ni uno Mismo sepa Qué es lo que Va a pasar El único Modo De salir Del inventario Colectivo Es apartándonos De aquellos Que nos Conocen Bien Pasado Un tiempo Las murallas Mentales Que nos Aprisionan Se ablandan Un poco Y comienzan A ceder Es entonces Cuando se nos Presentan Oportunidades Genuinas De cambio Y podemos Tomar El control De nuestras Vidas Si fuésemos Capaces De trascender La interpretación Enfrentándonos Sin prejuicios A la percepción Pura Se acabaría La impresión De un mundo De objetos Y en su lugar Atestiguaríamos La energía Tal como Fluye En el universo En tales Condiciones La cadena Del pensamiento Ajeno Ya no tendría El menor efecto Sobre nosotros Y no nos Sentiríamos Obligados Con nada En consecuencia Nuestros sentidos No tendrían Límites Eso es Ver Definió El objetivo De los brujos Es romper La fijeza De la interpretación Social Para ver La energía Directamente Ver Es una experiencia Perceptual Total Ver la energía Tal como Fluye Es una necesidad Imperiosa En el camino Del conocimiento En última instancia Todo el esfuerzo De los brujos Va encaminado A ello Al guerrero No le basta Con saber Que el universo Es energía Tiene que averiguarlo Por sí mismo Ver Es un asunto Práctico Que tiene Consecuencias Inmediatas Y del mayor Alcance En nuestras vidas La más dramática De ellas Es que los brujos Aprenden A ver El tiempo Como una Dimensión Objetiva Siguió diciendo Que la energía Se distribuye Por el universo En forma De capas Todos los seres Conscientes Pertenecemos A una de ellas Y podemos Sintonizar Con la energía De otras bandas Gracias a un fenómeno Conocido Como El alineamiento De la percepción En algunos puntos Las capas Se cruzan Generando Vórtices De energía Donde tienen Lugar fenómenos De la mayor Importancia Para los brujos Que ven Allí Las condiciones Para el alineamiento Son óptimas Y esto ocurre De forma Espontánea Los videntes Hablan De pasadizos Puentes Y barreras En el espacio Donde las coordenadas Del tiempo Se anulan Y la conciencia Del viajero Penetra En mundos Extraños Seres Inorgánicos Provenientes De todos Los rincones Del universo Aprovechan Esos puntos Para cruzar La frontera Hacia la tierra Y nosotros También podemos Hacer lo mismo A ustedes Les puede Parecer Increíble Pero este tipo De fenómenos A mí Me llueve Del cielo En cierta ocasión Me llevaron A un sitio Por el norte De México En el desierto Y me mostraron Un paraje Donde el intento Cósmico Se arremolina Durante horas Todos luchamos Por penetrar En el área Pero nos fue Imposible Como si hubiera Una barrera ahí Le preguntamos ¿Qué era aquello? Y respondió Nunca pude Descifrarlo Pero un brujo Con suficiente Poder ¿Quién sabe Qué usos Hubiese sacado De ello? En otra ocasión Pude presenciar Los más Extraordinarios Efectos De uno De esos Pasadizos De energía Manejaba Piedras Ese guerrero Tenía suficiente Energía Para transportarme Con auto Y todo Al otro mundo Después de una breve Charla Me dijo Que era tiempo De salir de ahí Porque la tormenta Ya había terminado Lo seguí Por un sendero Desconocido Y de nuevo Me encontré En la autopista Del camión Un remolque No se veían Ni rastros Estas anécdotas Tuvieron el efecto De excitar Nuestra imaginación De modo Que lo acosamos Con todo tipo De preguntas Pero Carlos Se mantuvo Imperturbable Dijo Que ese tipo De fenómenos Ocurre Con más frecuencia De lo que pudiéramos Creer Y que no es Para razonarlo Sino para experimentarlo Siguió explicando Que otro efecto Impactante Y muy útil De ver la energía Tal como fluye Es que los brujos Perciben los sentimientos De los demás Directamente Como oleadas térmicas Que despedimos De nuestras masas Luminosas Impulsadas Por las emociones Incluso detectan Sentimientos Que ni su propio Poseedor Sabe que están ahí Es como Si tuviesen Vista infrarroja Pueden orientarse Donde sus semejantes No ven más Que una impenetrable Oscuridad Esto les permite Ponerse En guardia Frente a la conducta Ajena Por eso resulta Imposible Engañar a un vidente Y es Extremadamente Difícil Sorprenderlo Sin embargo El verdadero valor Del ver Es que nos ayuda A comprender El intento Una vez Que atestiguamos La totalidad De la existencia Como niveles De energía Vemos que hay Algo más Ahí Un depósito Ulterior Cierta regla De acción Que lo organiza Todo Los brujos Identifican Ese propósito Como una voluntad Suprema E impersonal Con la cual Logran sintonizar A través Del silencio Interior Naturalmente Un hombre De conocimiento Con tal herramienta A su disposición Combina las cosas Del modo más Apropiado Para su energía Una energía Rebosante Y serena Es la marca Del brujo Que ve En otra De sus pláticas Nos dijo Que todos Traemos La totalidad De nuestra energía Al nacer Pero Generalmente Morimos Hechos Unos desastres Es como Si naciésemos Con cierta cantidad De dinero En el banco Unos un millón Otros Más Otros menos No importa La diferencia En la generalidad De los casos Se trata De una cantidad Suficiente Que podría Ayudarnos A llevar Unas vidas Dignas Hasta el final Pero por falta De una cultura Energética Adecuada La mayor parte De la gente Comienza a gastar A lo loco Ese patrimonio Desde el primer Momento Y cuando mueren Están en un estado De miseria Lastimosa Sin embargo Unos pocos Aprenden a ahorrar Y hasta multiplicar Sus ganancias También se mueren Pero con más capital Estos llegan Más lejos La diferencia Entre morir Con todas Nuestras ganancias Como un guerrero Pleno de poder O morir peleado Como un perro Callejero Se debe Al modo Como Tratamos A nuestra Energía Explicó Que el campo Luminoso Que nos rodea Es como Una gigantesca Bola de algodón Dulce Un denso Entretejido De fibras Que emana Energía Como un radiador Cuando dos personas Entran en relación Lo que ocurre Es un intercambio De emanaciones Nuestras fibras De luz Interactúan Aunque no queramos O sin siquiera Darnos cuenta De ello Es una ley Que la energía Fluya De donde hay más A donde hay menos Como pasamos La vida En una constante Interacción Lo normal Es que al final Seamos muy poco De nosotros mismos Y mucho De lo que los demás Dejaron en nosotros Sin embargo Los guerreros Aprenden a violar La ley De intercambio energético Mediante ejercicios Como la recapitulación Cuyo fin Es recuperar La energía De ese modo Se hacen Autosuficientes Recobran Su capital Y devuelven Escrupulosamente Todos Los préstamos Como ya no hay Desgaste Puede decirse Que sus huevos Luminosos Son térmicos Para protegerse De la irradiación Los brujos Suelen adoptar Costumbres Extrañas Algunos Usan objetos De poder A fin de desviar El peso De la atención Ajena Otros Se separan De la gente Y se vuelven Hermitaños Juan Tuma Acostumbraba Usar gafas Oscuras Para no disipar La energía Por los ojos El verdadero Valor De esa Precaución Era Que así Creaba Una barrera Entre él Y los demás Y dejaba De ser Accesible El tema De los Intercambios Es de la más Seria Implicación En nuestra Vida Y ha dado Lugar Al dicho Dime Con quién Andas Y te diré Quién Eres Ese dicho No sólo Describe Un estado De afinidad Psicológica Entre dos Personas Sino Un efecto Energético Mensurable Que un Brujo Puede Percibir Si quieres Ser tú Mismo Aprende A andar Solo El punto Crucial Son nuestras Interacciones Ya que pueden Liberarnos O Esclavizarnos No todo Intercambio Es indeseable Los guerreros Buscan La compañía De aquellos Que les Ayudan A crecer Tratar Con los Brujos Nos obliga A estar Alertas Y a ser Impecables En cambio Las relaciones Comunes Son Desgastantes Porque nos Exigen Un patrón De conducta Predeterminado Piensen Por ejemplo En las relaciones De pareja Donde los niveles De exigencia Suelen ser Tan altos Que a veces Acaban con La vida Misma De la persona Uno De los Presentes Le preguntó ¿Cómo Ocurre El intercambio De emanaciones Luminosas En las relaciones Sexuales? Respondió Que Puesto Que la vida Comenzó Con un acto Sexual Podemos Considerar Que la energía De la que Disponemos Es Energía Sexual Por lo Tanto La consideración Primaria En el intercambio De nuestra Luminosidad Está relacionada Con esa dimensión Fundamental Del ser Lo primero Que tenemos Que saber Es que Nuestros enlaces Emocionales Con la gente Son consecuencia Del modo Como nos hicieron En ese momento Se definió De una vez Y para siempre Nuestra disponibilidad Abdominosa En el ámbito De la energía Somos Comunidades Selladas Somos La suma De la pasión Y el deseo Que nuestros padres Acopiaron En el momento De concebirnos Todo lo que Vino después Ya sean Los desgastes Y compromisos O bien El sendero De ahorro Y recuperación Energética Es una manipulación Dentro de aquellos Límites En este punto Surge El primer Problema Puesto que Las relaciones Sexuales Entre los humanos Suelen ser Actos rutinarios La socialización Nos aprisiona De tal forma Que se mete En nuestra intimidad Convirtiendo La mágica Posibilidad De una unión Energética Consciente En una rutina Obscena Obligatoria Y de consecuencias Indeseables Y eso Se refleja Vivamente En los hijos Como apoyo Para esta Hacervación Nos contó Un chiste Sobre un individuo Que dice A su esposa Querida El lunes No puedo estar Contigo Porque juego Cartas Con los amigos El martes Voy al boliche El miércoles Me esperan En el gym Así Continúa Enumerando Sus ocupaciones Para toda la semana Finalmente Ella replica En esta casa Se coge Todos los días A las 8 Estés O no estés El problema No está En hacer el amor Sino en hacerlo Por hábito El efecto De toda rutina Es disipar La energía Y eso Se nota Trágicamente En la rutina Del sexo Porque su resultado En la mayoría De los casos Son hijos Que vienen al mundo Con un grave Déficit De vitalidad Estamos tan adaptados A esta situación Que cuando un niño Nace con todo su poder Lo consideramos Anómalo Y lo llevamos Al psiquiatra Para que lo tranquilice Debido a la casualidad Del modo Como seleccionamos La pareja Reproductora Don Juan Llamaba A la generación De la sociedad Moderna Los hijos De la aberración Hay dos tipos De cogidas La aburrida Y la energética Por cuestiones sociales Es muy difícil Ser producto De una acogida Energética Casi todos nosotros Procedemos De una acogida Rutinaria Y a la vista Del vidente Tenemos la energía Arremangada Con pliegues Como si desde El nacimiento Ya fuésemos Muy viejitos Puesto que no podemos Cambiar nuestra herencia Es un asunto De cordura El aprender A economizar Nuestros recursos Según los brujos El principal escape De la energía En un hombre O mujer Es la reproducción Es una gran inversión Porque afecta De manera permanente Nuestra luminosidad Por lo tanto El propósito De traer niños A este mundo Debe ser Deliberado Y sopesado Con la mayor seriedad Si somos producto De una acogida Aburrida Y al mismo tiempo Nos dedicamos Al impulso reproductivo El resultado Es la fragmentación Inevitable De nuestra unidad Energética El huevo luminoso De los padres Es Como una presa Con agujeros Por donde es Drenada el agua Esos agujeros Son los hijos Una persona así Nunca llegará A acumular lo suficiente Como para cambiar Por sí misma A menos que aplique En su vida Los principios Del camino del guerrero Alguien del público Le preguntó ¿Cómo ocurriría El intercambio Entre padres E hijos? Contestó Que cortar El cordón umbilical Del recién nacido No significa Que automáticamente Quede roto Su enlace Con sus progenitores El cordón De luz Se mantiene activo Durante toda la vida Como un popote energético Es una conexión real Que los videntes Ven como una fibra Que sale del capullo luminoso De los padres Hacia sus hijos Como el drenaje No ocurre En forma consciente No hay modo De que podamos evitarlo No importa Cuánto amor Se profesen Padres e hijos Entre sí Desde el punto De vista De la energía Ese amor Solo es Preocupación Por la luminosidad Que ha sido intercambiada Por eso Los padres Suelen ser tan exigentes Con sus hijos Procurando Amoldarlos Por todos los medios A fin de que lleguen A ser como ellos Traerlos a este mundo No es una entrega limpia Es una inversión Los videntes Pueden ver como Debido a la depredación De que han sido objetos La energía de los padres Está desgarrada Y fragmentos Del tejido luminoso Se proyectan Hacia afuera Como si se tratase De una camisa vieja Y deshilachada O como si los hubieran Despansurrado Y se les aliesen Los intestinos Una condición De lo más horrorosa Las descripciones De Carlos Acompañadas Con una gráfica Gesticulación Tuvieron el efecto De sumir A casi todos Sus oyentes En un estado De alarma Pude notarlo Por las caras Que ponían Quienes se encontraban A mi alrededor Con voz trémula Uno de los asistentes Le preguntó ¿Cómo puede un guerrero Tapar sus puntos De drenaje? Respondió Que la única posibilidad Que tenemos De cancelar El comando De la socialización Es abandonando Padre y madre Y no volviendo La cabeza atrás En cuanto a los hijos Afirmó No queda otro remedio Que comerlos Si no te puedes Comer a un chico Él te comerá A ti Estas palabras Fueron demasiado Y noté Que algunos De los presentes Abandonaron La sala Sin inmutarse Carlos nos contó Cómo en cierta ocasión Se vio involucrado En un extraordinario Encuentro Con un ser consciente De otro reino Al cual Él quiso liberar De su condición De esclavitud Como resultado De sus imprudencias Le obligaron A engendrar Un cuerpo Para la energía Foránea Cuando su madre Parió Don Juan Tomó a la criatura Que era una hembra Y se la llevó Consigo Al regresar Puso delante De nosotros Una charola De carnitas Y nos dijo Aquí está su hija Cómansela No pudimos De ese modo De ese modo Volvimos A estar Completos Ocho años Más tarde Don Juan Nos trajo De vuelta A la niña Nos la presentó Como El explorador azul Y dijo Que la había tenido Escondida Durante ese tiempo Que lo que Nos habíamos comido Su madre y yo Era una cría De cochino Al escuchar Este desenlace Un suspiro De alivio Recurrió La sala Carlos continuó No puedo decir Que el retorno De mi hija Me haya inspirado Nada Ni amor Ni consuelo Al saber Que todo Había sido Una broma Ni nada Mi energía No se conmovió Por curiosidad Algunos de los presentes Quisieron saber Qué había pasado Con la chica Durante esos Ocho años Respondió Ah Mi maestro La crió consigo En el norte de México Entre los yaquis La convirtió En un ser feroz No era una criatura Normal Su energía Venía de otra parte Usaba plantas De poder Sin discriminación Era tan Indómita Que para sacarla De México Y llevarla A Estados Unidos Tuve que amarrarla E introducirla En el porta equipajes Del auto Como si fuese Una valija Nosotros Sus padres físicos Nunca pudimos Tocarla Solo se mostraba Un poco dócil Con Don Juan Recuerdo Que en una ocasión Por su propia voluntad La pequeña Puso su cabeza En mis rodillas La madre Y yo Nos miramos Sorprendidos Sin poderlo creer Todo eso Fue efecto De la maniobra Del Nahual La niña Supo que estaba Sola Que no iba a tener Un par de padres Que parasitar La convirtió La convirtió En un ser A la medida De su verdadera Constitución Somos seres Agresivos Territoriales No somos Animales Domésticos Esa niña Es el vivo Ejemplo De lo que puede Lograr Una maniobra De brujos En el sentido De recompactar Nuestra energía En otra ocasión En que volvió A tocar El tema De las cogidas Aburridas Su conversación Derivó Hacia la manipulación De la energía Sexual Nos dijo Que la fuerza Generadora Que fue colocada En nosotros Es trascendente Y tiene muchos usos De los cuales No estamos Plenamente conscientes Es lastimoso Que la mayor parte De la gente Solo sepa Pensar en el sexo En términos De placer corporal Es como el uso Que puede hacer Un salvaje Cuando por casualidad Se tropieza Con un libro Muy valioso Todo lo que vea Ahí es un material Apropiado Para encender fuego Gastamos La mayor parte De nuestra vida En preocuparnos Por el modo Como nos verán Los miembros Del sexo opuesto Eso implica En primer lugar Una atención Constante Hacia la apariencia Física Además Asistir a lugares A donde va La gente Que está En la misma Situación Que uno Establecer citas E invertir Muchas Muchas horas Charlando De cosas Periféricas Pero con la mente Fija En nuestro objetivo Material Tal inversión Es exagerada Los brujos Saben Que el fundamento Del sexo No es el placer Y tampoco La reproducción ¿A poco creen Que el poder Que nos rige Se molestó En crear algo Tan importante Como la fuerza Generadora Solo para que Nos perpetuásemos Como hongos Sobre la tierra? El propósito Del sexo Va más allá Nos conecta Con el misterio Del origen De todas Las cosas Porque el universo Surgió De un único Estallido Que aún perdura Y se expresa Cada vez Que hacemos El amor Si la fuente De lo que somos Es el poder Germinal Entonces El centro De nuestro Trabajo Interior Es la Recanalización De la energía Sexual Haciendo un gesto Muy expresivo Con las manos Exclamó Dense cuenta De lo que tienen Y no lo malgasten El sexo Es dinero Dinero En efectivo Nuestro destino Cósmico Es expandir La conciencia Por eso Fuimos dotados Con una porción Del poder creativo Del águila El sexo Se hizo Para ensoñar Afirmó Que en teoría El intercambio Sexual De la pareja No tiene Por qué Afectar La disponibilidad Luminosa De cada uno De los participantes Ya que el hombre Toma a la mujer Tanto como Esta Le toma a él Y el resultado Es un balance Neutro En todo caso Lo indeseable De la operación Es que la energía Se mezcla Por lo cual Se generan lazos De dependencia Que restringen Nuestra libertad Y que requieren Largos años De recapitulación Para ser desechados Pero en la práctica Ese tipo De intercambio Es de lo más Extenuante Para nuestra vitalidad Porque cuando Hacemos el amor El movimiento De la energía No ocurre En un sistema Cerrado Siempre hay Un hueco ahí Tener sexo Con una persona Es hacerlo Con la entera cadena Genética Que le dio origen Pues debido A las fibras De drenaje Que nos conectan Con nuestros progenitores Los seres humanos No somos Autonomías luminosas Sino elementos Terminales De manera que Aunque El acto sexual Ocurre entre individuos Es el molde humano La fijeza Colectiva Del punto de encaje Quien se lleva La mayor parte De la energía Así procesada Esa fijeza Es responsable De los sentimientos De celos Dependencia Y apegos Que relacionamos Con nuestras parejas Sexuales Y hace Que nos convirtamos En inversionistas Empedernidos Pervertiendo Pervertiendo Se contrajo Se contrajo En un gesto De desagrado Que difícil Es dar Sin esperar Algo a cambio El amor cotidiano Termina transformándose En deuda Cuando los demás Nos reclaman La atención Que nos dieron Y una deuda De los sentimientos Es algo fatal Por tal razón Una de las prioridades Del maestro Es destruir Los esquemas Sexuales De su aprendiz Este es Un asunto Crucial Que requiere Un trabajo De toda la vida Pero que hay Que emprender Desde el primer Momento Porque una partida De brujos De ningún modo Puede servir De pretexto A las carencias Sexuales Si no resolvemos Ese asunto Como hombres Y mujeres Comunes Y corrientes Tenemos Muy pocas posibilidades De adelantar En el camino Del guerrero Los brujos Tienen muchos Modos De corregir A un aprendiz Algunos No tienen Escrúpulos En someter Al discípulo A verdaderos Suplicios Atacando Sus debilidades Hasta que Se curan O se rajan Otros Como mi maestro Son extremadamente Delicados En ese punto Y prefieren Trabajar La energía Desde dentro Haciendo que El aprendiz Tome conciencia De sí mismo Y reaccione Cualquier método Es lícito Si produce Los resultados Deseados El Nahuel Julián Por ejemplo Unía una eficiencia Despiadada A una habilidad Tremenda Para transformarse En lo que quisiera No es que se disfrazara Sino que de veras Se transformaba Moviendo Su punto de encaje Hasta la posición Correspondiente A la forma De un animal O de otra persona Una de sus Personalidades Favoritas Era de mujer Cierta vez Como una hermosa Muchacha Sedujo A su aprendiz Juan Matus Por esa época El impacto Resultó Devastador Trituró Sus estereotipos Fue una burla Grotesca Pero de eficacia Única De un tajo Cortó su propensión A entregarse A entregarse A la primera Hembra Que se le insinuara Don Juan Nunca le perdonó A su maestro Tamaña broma Pero con el tiempo Aprendió a reírse De la historia En este punto Carlos Los permitió Una pequeña ronda De preguntas Uno de los presentes Le interrogó Respecto al celibato Si era imprescindible O no Para los brujos Y cuáles Eran sus ventajas Respondió A priori Los brujos No están A favor Ni en contra De nada Ven que todo Depende De cuál sea La disposición Congénita De energía Hay quienes Nacen Con la pasión Necesaria Para hacer El amor Todos los días Mientras que Otros No tienen Ni siquiera Para una Masturbación Algunos Recuperan Su totalidad Luminosa Mediante La disciplina Otros Tienen La apariencia De coladores Y morirán Incompletos Pueden Comprender Que todos Estos Factores Modifican Y determinan La conducta De los brujos Con respecto Al sexo Lo que Caracteriza A los brujos Es su Renuncia A ser Víctimas Del comando Reproductor Colectivo Y su capacidad Para elegir Un uso Responsable Además Ninguno De ellos Puede ser Entrampado En una Clasificación Sexual Son Libres Proceden En cada Momento Según Lo que Los indica El poder Para tener Esa visión Precisan De una Sobriedad Que no Conoce La persona Común Explicó Que en general Los nuevos Videntes Optan Por una Posición De celibato Y autosuficiencia Porque son Muy avaros Con su Energía Y prefieren Dedicarla Al Acrescentamiento De su Conciencia Los mundos De los que Han sido Testigos En sus Viajes Por el Infinito Hacen Que todas Las demás Cosas Incluso El acto Sexual Parezcan Pálidas Y carentes De atractivos Don Juan Decía Que hacer El amor Es para Quienes No Tienen Apegos Respondiendo A otra Pregunta Dijo Que no Hay Un Problema Sexual En sí Sino Individuos Con sus Propios Y muy Particulares Dilemas Que resolver Verlo En forma Genérica Es una Trampa Porque hace Que diluyamos Nuestra Responsabilidad Y nos Disculpemos Aduciendo Que el Resto De la Gente Es igual Que uno Como Nacer Y morir Procrear Es un Acto Individual Que por Un don Del águila Podemos Compartir Lo que Demandan Los brujos Es algo Muy simple Responsabilidad La sociedad En que Vivimos Es una Escuela Donde Nos Obligan A seguir Órdenes De una Espeluznante Crueldad Nos Hacemos Viejos Y hacer El amor Se torna Una parodia Grotesca Pero Esta Sociedad Nos Impone Un Drenaje Una Conducta Prefijada Que no Para Hasta Que ya No Queda En Nosotros Ni Una Sola Gota De Luz Tuve Un Ejemplo De Ello En Mi Abuelo El Viejo Decía No Se Puede Coger A Todas Pero Hay Que Intentarlo Ya Tenía Un Pie En La Tumba Y Todavía Seguía Reaccionando Del Modo Como Le Enseñaron Pasó La Mitad De Su Tiempo Procurándose Una Hembra Y La Otra Mitad Trabajando Para Mantenerla Y Jamás Se Dio Cuenta De Que No Le Mostraron Sus Auténticas Opciones Al Final Ya En Su Lecho De Muerte El Viejo Se Amargaba Con La Idea De Que Sus Amantes Ya No Le Querían Por Su Virilidad Sino Por Su Dinero Ella No Me Quiere Y Sus Nietos Le Asegurábamos Ella Si Te Quiere Abuelito Así Murió El Baboso Gritando Ahí Te Voy Mamacita Acaso Hay Que Ser Brujos Para Entender Que Eso No Es Todo Lo Que Podemos Dar Como Seres Humanos Confesó Que Antes De Decidirse A Practicar La Vida Del Guerrero Él Se Creía Un Seductor Y Se Comportaba Como Tal Impulsado Por El Estereotipo Del Macho Latino En Una Ocasión Seduje A Una Chica Y La Metí En Mi Coche Ambos Nos Pusimos Tan Calenturientos Que El Estaba Descubrí Que La Supuesta Chica Era Un Hombre Otra Vez Me Enamoré Sinceramente De Una Joven Pero Con El Tiempo Comencé A Sospechar Que Me Engañaba Entonces Cambié Mi Coche Y Me Quedé Vigilando Desde La Esquina De Su Casa En Eso Llegó Otro Cuando Le Pedí Explicaciones Ella Me Dijo Es Que Contigo Es Amor Y Con Él Es Solo Sexo Este Tipo De Encuentros Me Decidió A Comportarme Con Más Mesura En Mis Lances Amorosos Sin Embargo La Presión De Mi Estereotipo Era Demasiado Fuerte Continué Entregando Mi Energía Al Molde Sexual De Mi Raza Hasta Que Don Juan Me Puso En La Disyuntiva De Calmarme O Abandonar La Enseñanza Atendiendo A Otra Pregunta Sostuvo Que El Mejor Modo De Cortar El Drenaje Energético Que Tiene Lugar A Través De La Sexualidad Es Aprendiendo A Tener Gestos Magnánimos Que Contradigan Y Reencaucen La Fijeza De Nuestra Atención Hemos 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 Recibido La Vida Como Un Regalo Cósmico Y Es Nuestro Privilegio Reflejar Ese Gesto Con Total Desprendimiento Gracias A Su Desapego El Guerrero Está En Posición De Hacer De Su Amor Un Cheque En Blanco Incondicional Un Afecto Abstracto Porque No Parte Del Deseo Que Maravilla Contra Lo Hombre De La Calle La Naturaleza De Los Brujos Es Telúricamente Pasional Solo Que Su Objeto Ya No Es Carnal Han Visto El Pegamento Que Liga Todas Las Cosas Una Onda De Pasión Que Inunda El Universo Y Que No Puede Ser Detenida Porque De Serlo Todo Sería Reducido A Nada A Través De Su Ver Han Establecido Su Base En La Piedra Angular De La Conciencia El Más Poderoso Estado De La Atención Individual Su Amor Es Una Avasalladora Realidad Que Vibra En Cada Respiración Intenta En Cada Gesto Y Adquiere Sentido En Cada Palabra Una Fuerza Que Les Impulsa A Explorar A Correr Riesgos Y A Evolucionar Sacando Lo Mejor De Sí A Cada Momento Los Brujos Han Descubierto La Más Refinada Forma Del Amor Porque Se Aman A Sí Mismos Saben Que Todo Lo Que Damos Hacia Fuera Es Un Reflejo De Lo Que Tenemos Dentro Han Puesto El Poder De La Pasión Al Servicio Del Ser Y Ella Les Da El Ímpetu Necesario Para Emprender La Única Búsqueda Que Cuenta La De Uno Mismo 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 Caminando La Única Senda Que Cuenta La De Uno Mismo Ti Tamp startup Abriéndolos en sueños Viajecitos a un agua Fechando miércoles 20 de abril del año 2022 21 horas con 25 minutos de la noche Ensoñando Desde México Desde México Hasta un nuevo encuentro Ensoñando 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 Ensoñando